9 de diciembre Padre, ayúdame a recordar que sigo siendo tal como tú me creaste que sigo siendo tu extensión amorosa que solo puedo vivir a través de la compasión y tu paz estoy aquí para dar, para compartir, para disfrutar para extender eso que tú eres a través de mí y solo puedo extenderme porque mis hermanos son uno junto conmigo somos parte de tu fuente somos parte de la mente creadora por eso es que estamos completos, plenos y solo servimos para dar porque en dar también estamos recibiendo porque somos lo mismo porque somos tal como tú nos creaste Padre amado porque somos tu santo Hijo eternamente plenos completos jubilosos serenos y todo todo lo del mundo real todo lo que es tuyo Padre también es mío por razón de ser tu Hijo por eso es que la compasión y la paz también me pertenecen son inherentes a mí jamás podría perder jamás podría ser insuficiente o sufrir o sufrir o vivir en sacrificio cuando recuerdo que soy tu santo Hijo pleno, perfecto sano, feliz abundante gracias 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 te doy Padre amado por recordármelo en cada instante si así lo dispongo y permito recordar quien soy recordar la inocencia y completitud de tu Hijo bien amado